Cinco veredas del municipio de Manaure, Cesar, fueron afectados por vientos huracanados que se registran en la región Caribe. Por lo menos, 250 familias fueron afectadas por este fenómeno natural. Aproximadamente a las nueve y media de la noche empezaron fuertes vientos, empezaron leves, fue aumentando la intensidad y no como hasta las dos o tres de la mañana fue que pudo parar, pero más, o sea, fue continuo. Fue cosa desesperante porque, por los niños. Este previo fue aguacate, café, el plátano se puede ver que está destruido y parte de acá del beneficiadero. Estos son vientos que, o sea, con todos los cultivos que hay en la región, café, aguacate, mora, lulo, tomate de árbol, granadilla, todos esos cultivos son afectados por estos fenómenos y nos dejan sin nada porque en el campo vivimos solamente de lo que el campo nos produce, de los cultivos de café, de aguacate, mora, como les estoy diciendo. Y si esto sigue así, pues, ¿cómo iremos a hacer los campesinos? Necesitamos eso, que nos colaboren de pronto en insumos químicos para volver y recuperar los cultivos. Bueno, este fenómeno natural impactó las veredas del 5, el venado donde estamos, Canadá, San Antonio y parte de la nevera. O sea, las afectaciones concretamente fueron cultivos de aguacate, plátano, mora, en este sector, unos cultivos de granadilla y el café también sufrió afectaciones. Entonces, eso afecta la economía de toda la región porque el aguacate en este momento es que permite el sustento de los finqueros que le permiten amortiguar mientras se comienza a recolectar café, que se comienza en octubre. Entonces, esa economía que se tenía con el aguacate ya se ve bastante afectada. Entonces, la gente está preocupada o estamos preocupados con esa situación. ¿Qué le piden ustedes de pronto a las autoridades para que...? Que la Unidad Nacional de Riesgo pueda entrar a colaborarle a la gente porque hubieron muchos campesinos que las casas se fueron afectadas, les tumbó el techo. Entonces, en este momento la economía de ellos no está como para arreglar un techo, como para poner techo nuevo. Pero, que miren a ver en qué se puede colaborar para que la gente no sufra tanto porque además de que el tema de la pandemia no nos ha permitido tener una fluidez en el tema de los negocios, de las ventas, se han bajado, entonces eso ha perjudicado. Y para colmo esto, entonces lo lógico es que la autoridad competente, en este caso la Unidad Nacional de Riesgo, pues nos ayude a las autoridades municipales para poder ayudar a los campesinos afectados. Donde presenciamos los cultivos, por ejemplo, de tomate, de aguacate, de plátano, de curuba, de lulo, de mora, donde fueron muy afectados. Y sabemos que la producción que se va a tener en estas veredas va a ser muy mínima y la afectación es bastante grande para todos los campesinos. Hoy es la presencia nuestra para demostrarles la gran afectación que tiene todo este sector de estas cinco veredas. Lo que es el Cinco, el Venao, San Antonio, Canadá, la Nevera. Tenemos estas afectaciones bastante fuertes, como ustedes lo pudieron apreciar. Hay otras afectaciones de tipo, que muchas casas volaron lo que fue el techo, se les cayeron mucho la parte estructural, en donde ya tenemos que mirar cómo podemos nosotros ayudarles y solventarles esta situación a estos importantes campesinos. Hoy quiero manifestarles a todos ustedes que miren la producción que tenemos, miren la afectación que tenemos. Y es el llamado que hacemos, o quiero hacer, a todas las entidades departamentales y nacionales para que podamos restaurar y restablecer todo lo que es la producción agrícola en nuestro municipio.